Un día no estaremos alguno de nosotros, y estará bien. Un día ninguno de nosotros estará, estarán nuestros hijos. Un día ni ellos estarán, y estará bien. Estuvo bien estar juntos, está bien. Lo que es, lo que sea, eso no lo sé. Más importante es estar, mucho más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.